El premio al hombre que tuvo, el saque más rápido, que le sirvió a UPCN para llegar al tiebreak, pero no alcanzó, Javi. Sí, sí, no alcanzó y bueno, lo buscamos, lo peleamos y nos falta, nos está faltando un poco. Salimos tarde a jugar, así que eso se paga caro cuando un equipo da 2-0, después te vas siempre de atrás. Es difícil ganar los partidos así, pero bueno, por lo menos salimos a buscarlo, que eso es el espíritu del equipo, ¿no? Con tu experiencia, ¿qué análisis podés hacer de este momento? ¿6 partidos oficiales que no pueden ganar? Nada, es un momento pésimo para el equipo, la verdad que hemos tenido un mal comienzo, sobre todo en la Liga, que en la Copa Club estábamos preparativos para la Liga y ahora estamos buscando, buscando los días de trabajo, los días de los partidos. Por ahí nos está faltando un poquito más en el entrenamiento para llegar mejor y no dar tantas ventajas, hacernos paseos lo mismo, empezamos 2-0 y terminamos jugando un 3-2. Creo que ahí estamos fallando. Nada, el grupo está firme y sabemos que el campeón, nosotros somos campeones y no es de casualidad. Y el respeto, por ahí ahora todos piensan que pueden ganarle, pero sabemos que en instancias decisivas siempre tenemos la chapa, tenemos el espíritu y la convicción de buscar lo que es nuestro, que es el objetivo principal del club, que es ganar la Liga.